Lalo Elisarraraz Cuando me invitaron aquí a duelo de comediantes me dijeron, wey vas contra una mujer Dije, no manches, no me voy a poder pasar de lanza para dañar sus sentimientos Pero ya cuando me dijeron que eras tú, dije, wey los muebles no tienen sentimientos Mueble pero fino, papacito Sí, fino con su saquito de la parisina, ¿no? Finísimo Míralo, por eso me quité el mío Estoy muy feliz, estoy muy feliz de que estés aquí Lalo Porque tu vida ha tenido altos y bajos, como tus encías Sí, sí, sí Grecia, Grecia Te escogieron un muy bonito nombre, ¿no? Es un bonito nombre Grecia como para una persona así tan mal hecha, ¿no? Le hubieran puesto como Guatemala Castillo, ¿no? Algo así Aparte está más cerca, es más cerca porque Grecia está muy lejos Tan lejos como tú estás del éxito Mal hecha, pero mi pelo no parece como lámpara podrida, no sé, ahí palmera Adorno de, no sé, qué chingado, está feo tu pelo, Lalo, ¿cómo te explico? Pero mira, lo que sí me hace muy feliz, Lalo, es que desde que te hiciste comediante El robo de autopartes en tu colonia se redujo en un 90% Grecia, Grecia Hace rato me dio mucha ternura Grecia En la prueba de vestuario le dicen, Grecia, ¿qué te vas a poner? Dice, ah, traigo este pantalón a la cintura Y todos así, no manches Grecia, tú no tienes cintura, ¿no? Yo sé que va contra las reglas tocar a mi oponente, pero lo puedo tocar tantito Sin que sea a mí tú Bajo tu propio riesgo Quiero que vean estos brazotes que tiene Lalo Y cómo no va a tener esos brazotes si los usa para colgarse de la carrera de otros comediantes con éxito Grecia, Grecia y su acento de norteñito, ¿no? Tiene muy marcado el acento de hermosillo Pero no es lo que tiene más marcado, ¿eh? Se le marca más el resorte del calzón de la panza, neta, neta Una que tiene para comer, Lalo Último chiste, último chiste, último chiste Último chiste, vas Admiro mucho a Lalo Y me da felicidad que estés aquí porque O sea, tú nunca te vas por lo fácil, Lalo Porque tú vivías a un lado de una prepa y ni así la terminaste Es más, espérense Lalo, Lalo es tan iletrado que la última vez que agarró un lápiz fue para abrirse un jugo O sea, qué bueno Qué bueno que los chistes eran escritos Digo, hablados porque si no, no participan Último chiste, último chiste Para cerrar yo le escribí un bonito poema a Grecia Castillo Quiero que lo escuchen ¿Sabes escribir? Sí Sí, Jorge, tú Mira, dice así Grecia Castillo se acaba de mudar a Ciudad de México Porque de Hermosillo estaba harta No me explico cómo es que paga la renta Si solo tuvo shows cuando la abrió a Carlos Vallarta Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No, no es que me estaba recortando el bigote Pero también no sé por si digo babosada ¿Qué va a ganar? Te estás echando un pedicure aquí, ¿verdad? Te sacé cita también para el rato, güey La culpa es mía Pero bueno, muchachos, los vi darse como con pocas ganas O sea, se vieron así muy fresas Tú con esa pinche pinta de maleante y de indigente Saliste, es un caballerito Te dio frío, te viste muy putito, cabrón Y a ti no te puedo decir lo mismo porque sería terrible, ¿no? Y de todo lo que dijeron, a mí me dio más risa lo que dijiste tú, Guatemala Castillo Ah, no, que Grecia, ¿verdad? Grecia Qué cagado, ¿eh? De verdad me da risa que te llames Grecia y tu comedia está en ruinas O sea, es como... Ahí va ahí Pues sí, estuvo medio bajo un solo Como que se llevan mucho, no sé qué chingados Y no se quisieron hacer mucho daño Pero a mí lo que más risa me dio Creo que fue lo de la parisina Así que me voy por Lalito, claro que sí Tu familia creo que estaría muy orgullosa de ti, Lalo Si tuvieran tele para verte ahorita Me gustó mucho el chiste de Guatemala Castillo Sí, sí, me hiciste reír Parisina también, por eso me quité mi saco Pero creo que en esta ocasión La imagen de perforar el jugo con el lápiz, güey El robo de autopartes Colgarse de la carrera de otros comediantes Con esos brazos hermosos de Iztapalapa Me inclino por Grecia Y pasa a la final ¡GRECIA! Suscríbete 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 al canal de Comedy Central